Salimos hacia el otro lado, tocando la iglesia, ya estamos alejándonos de ella, ya nos alejamos de ella para buscar al otro extremo, los clérigos. Bueno, cuando digo los clérigos, es la torre de los clérigos, o el campanario de esta iglesia. Bueno, vamos hacia arriba. Ya subimos, pues se van viendo una vista muy interesante, ¿no? Y seguimos subiendo. Miren el tamaño de las caderas, muy amplia. Aquí ya llegamos a una parte del carrillón, pienso yo. Ahí están las campanas. Si uno está descuidado y esto suena, asústese, ¿oyó? Porque debe suena duro. Unas comunicadas con las otras. Llegamos aquí. Y hay otra escalera aquí, sigue la escalera allí. Para seguir. Por aquí, o sea, le entré. Pero sí que hay otra escalera que sigue. Hacia arriba, güey. Bueno. Mira la vista. Ya se ve el río, ¿qué? Pues que estamos con tanta de ese río en el mar Atlántico. Aquí se ve el río. En fin. Milanova de Gaya, allá. ¿Dónde están las? ¿Dónde están las qué? Las bodegas de vino. La catedral que es esta. La C que es. Es que me he perdido ya. Esta que es la catedral. Bueno. Y vamos a volver. Ya vimos el círculo. Y seguimos subiendo. Mediéndonos por otra. Por esta de aquí. Llegué yo aquí originalmente. Y seguí hacia allá. Entonces puedo entrar aquí. Para subir otro poquito. Bueno. Vámonos hasta arriba. Bueno. Subimos ya los 225 escalones. Supuestamente. Esto que ves tú aquí. Es el de mirada. El de atrás del 321 metros, ¿no? Hablan de ciertas medidas. En la torre de Tokio. Seguimos 34 metros, güey. ¿Qué tal? Las torres petróleas. En fin. No, no, no. Me te da bueno. La verdad que sí me te da bueno. Estamos en la parte más alta de las más altas. Que tiene. Que tiene, ¿qué? Que tiene Porto. Estamos en la torre de los Clérigos. Que es la misma clase de campanario. Que es el campanario de la iglesia de los Clérigos. De los que hay al frente. Pero esta que estamos nosotros, que es las Carmelitas. La torre de los Clérigos. Es esta. Es esta. Mira el tamaño de la torre de los Clérigos. Es esta torre de los Clérigos. 76 metros, 76 metros mil acá. Comparado con el Empire State. Que es este. Con el edificio Cráiler. Con, bueno. Con, bueno. Este es comparado con los edificios de Estados Unidos. Con las torres gemelas. Con la CNN. Bueno, aquí es comparado con Canadá. Con Hancock. Y con las torres Willys. Que hay que estar ahí macías. Y este es, bueno. Es relativamente muy chiquitita. Es chiquitita. Una muy bonita vista realmente. Por allá queda el puente Luis primero. Muchas veces no se puede ver. Pero está en esa dirección. Lo que quiero mostrar. Que en esa dirección está el puente Luis primero. Por decir algo. Que es este. Que tiene abajo y arriba. En un solo arco. Si se compara con qué. Con la torre de Vilén. Que es en Lisboa. La torre de Oroquí de Sevilla. La torre de Londres. La torre de Pizajo. En el sector. Bueno, ya digo la vuelta. La vuelta aquí. Y ya estoy bajando nuevamente. Está bien. Bueno, ya te lo voy a pasar aquí. Este es el campanario de la iglesia de los trinicos. Que es este de aquí. Allá estábamos. En la parte más arriba. Y salimos por este lado de acá. Por el lado opuesto a la venta. No es por aquí. La venta de las tickets es por allá. Vamos a mostrarlo mejor. ¿Cuál es la idea? Ahí viene Carlos. Esta es la torre de los clérigos. Esta es la torre de los clérigos. Seis cuerpos como habíamos dicho. ¿Por dónde se entra la iglesia? Se entra la iglesia porque la iglesia está cerrada. Por allá está cerrada. Entonces se entra por el lado izquierdo. Por aquí. Por aquí. Por el primer piso al fondo. Se entra como a la mitad. Donde está esa gente. Bueno, no aquí sino ya en la mitad. Se entra por ahí. Se compra el ticket. Te pasan como por una especie de museos. Y llegas a la iglesia que está allá al fondo. Pasas a la iglesia. Por allá porque la compra de allá. Sales hacia allá para la iglesia. Recorres la iglesia. Después te vienes para acá. Sube la torre de los clérigos. Que es toda esta hasta allá. Hasta allá. Y sales por aquí. Sales por aquí. Entras por aquí. Y sales por aquí. Bueno. Estamos en la torre de los clérigos. Como estábamos manifestando. Subimos a la parte más alta. Recuerde que es la iglesia de los clérigos. O sea, hay iglesia de los clérigos. Y lo más importante. La iglesia de los clérigos. No es siquiera la misma iglesia. No es la iglesia. ¿Qué es lo más importante de la iglesia de los clérigos? Simplemente su torre. La torre que llaman la torre de los clérigos. Que es propiamente el camponario. O sea, el campanario de la torre. De la iglesia de los clérigos. Es la torre. Pero lo más importante aquí es. Porque el campanario es el más alto de Portugal. Tiene alrededor de 75 metros. Y sirve de punto visual. Para los barcos que entraban por el río Duero. La estructura. El corte de la iglesia. Es de granito. Es de granito. Recuerde que se hizo entre 1732 y 1748. Lo que significa que es del siglo XVIII. Tiene seis pisos como pudimos observar. Y subimos nosotros 225 escalones. Para llegar al punto más alto. Es la torre más grande que tiene en Portugal. Y la obra la hizo un arquitecto italiano. Que se llama Nassoni. La fachada de la iglesia. Que estuvimos. Donde estuvimos la iglesia. Es de arte rococó. Pero lo más importante. Repito. No es la iglesia. Es la torre. O el campanario. Que es lo mismo. La torre de los clérigos tiene 76 metros. Y dicen que es la más alta de Portugal. Tiene seis pisos. 76 metros. Y se necesita subir lo que hicimos nosotros. 225 escalones. La hizo este famoso arquitecto de aquí. Pues que no es... Que es italiano. Pero que vivió y trabajó mucho tiempo aquí. Se llama Nicolau Nassoni. Entonces hoy desde esa torre de los clérigos. La más alta de Portugal. Con sus seis pisos. 225 escalones. 76 metros. Mañana desde... es la semana. A la tira de la 노래. OSRNA 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 OSRengage